Una noche sin luna Eso eres, eso eres, eso eres tú Eso eres, eso eres tú Un retazo de sueños Una lágrima blanca Un perfil dibujado para siempre en mi alma Eso eres tú Esas cosas que se quieren para siempre Y tanto extrañas cuando te faltan Esos ojos que al mirarte con tornura No necesitan de las palabras Eso eres, eso eres, eso eres tú Eso eres tú Una lluvia infinita Una luz que se esconde Un cristal empañado Donde escribo tu nombre Eso eres tú Esas cosas que se quieren para siempre Y tanto extrañas cuando te faltan Esos ojos que al mirarte con tornura No necesitan de las palabras Eso eres, eso eres, eso eres tú Eso eres, eso eres tú Eres mi parte triste Lo sé La que jamás desnudo La que yo disimulo Desde que te fuiste Eres mi parte triste Eso eres, eso eres, eso eres tú Esas cosas que se quieren para siempre Y tanto extrañas cuando te faltan Esos ojos que al mirarte con tornura No necesitan de las palabras Eso eres, eso eres, eso eres tú Eres tú Esas cosas que se quieren para siempre Y tanto extrañas cuando te faltan Esos ojos que al mirarte con tornura No necesitan de las palabras Eso eres, eso eres, eso eres tú 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 Eso eres tú Eso eres tú Eso eres tú Eso eres tú